Caramelo Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvidarás tu billetera Si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mí Tanto te espero, que desespero No te das cuenta que hay otras nenas Mmm, oh yeah Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvidarás tu billetera Si no te quedarás afuera ¡Ey! 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 Te conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Y tú te fuiste muy a brisa Cabello ondulado, rubio, bioteinado Que nena preciosa, eres una diosa Y no me atrevo a hablar de ti Te conquistaré Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvidarás tu billetera ¡Ey! 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 ¡ Si no te quedarás afuera Te espero en la discúntica En el lugar que tú conoces Y no olvidarás tu billetera Si no te quedarás afuera Come on baby Algo